No al maltrato infantil, no, no a la contaminación ambiental, no, no a la desinformación, no, no a la gentrificación, no, no a la discriminación de los pueblos originarios, no. No al maltrato infantil, no, no a la contaminación ambiental, no a la contaminación ambiental, no a la contaminación ambiental, no a la滿. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.